Sencillamente así Amigos, un placer saludarles, les saludo a este que les habla Este fin de semana, bueno, de hecho el viernes 7 de septiembre Reanudamos las noticias de lo que es la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 Lo que respecta a los juegos eliminatorios de la CONCACAF Partidos cruciales para equipos que no tuvieron un buen inicio de la tercera fase eliminatoria Este es el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras Pero aparentemente la tiene fácil porque los equipos contra los que van a jugar Pues son islas donde no tienen liga Pero tienen muchos jugadores que juegan en el ámbito internacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!